Hola, hola chicos, otra vez volvimos a las previas de Jugadorazos, ya están los chicos acá sentados, coordinando para que empiece el programa en breves minutos, así que ya saben, sigan conectándose, a ver que más dicen los comentarios, dice, ¿qué pasa? dice acá la gente, JPT, cuidado con los cables, dice Martín, es el único que falta llegar y normalmente siempre llega temprano, JPT, pero ya estamos acá de vuelta chicos, así que sigan comentando, a ver cuéntenme qué hacen, ya cenaron, cuéntenme qué más, a ver hoy día hay música en vivo, así que, Kamsak, dice Jimbo Prime, ya llegó Jan también, está aquí, llegó tempranito, ya soy el primero, a ver, la gente se conecta otra vez, ¿quién fue, dice, el que la malogró? Jairo, como siempre, está desconcentrado, está desconcentrado, a ver, a ver, Mood14, esa voz creo que es de Angiecita, sí, soy yo, chicos, ya reconocen mi voz, me encanta, a ver, Martín, ya prendieron el generador de emergencia, dicen, no, ya, aquí Luis Alberto, dice, estoy trabajando y viéndolo, bravazo, dice, Carlos Yair, saludos, ¿de quién es esa sexy voz? Soy Angie, chicos, me pueden encontrar en Instagram como Angie López, Marco Sánchez, buenas noches, ¿qué venden? Dicen, tengo voz de vendedora, no entendía, a ver, Luis, hola, un saludo para mi pata, dice, por aquí, a ver, ¿qué más? Dice, la gente ya, están volviendo a conectarse, porque éramos muchos más, pero, problemas técnicos, todo es la culpa de Jairo, sí, hay que decirlo, a ver, aquí, a ver, Jorge Luis, Jimbo siete sueldos, dice, cuando no, Jimbo, ya llegó, JPT, a los tiempos, que lo veo, para qué negarlo, para qué negarlo, ya van a empezar, ya van a empezar, Carlos, muchas gracias, saludos hermosa Angie López, muchas gracias, Carlos, saludos para tú también, de verdad que, a este todo, y ese perfume, creo que se echó todo el frasco, creo que JPT se echó todo su perfume, porque de verdad que, a ver, dice, maestro, toca nomás, dice Martín, porque Jairo trabaja con una mano en el bolsillo, dice, lo descubrieron, dice, Andi, pero ese chupetón, no hay ningún chupetón, chicos, es también, ya sé quién es, ya sé quién es, no, no, no hay ningún chupetón, chicos, Ram, hello, sweet boys, hola, qué tal, Ram, ¿cómo están? Ahí, 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 sí, para acá, vamos con salsa, ¿no? Para que se parezca Barranco Bar, ¿sí o no? El tecladista de Rizzo, así es, el más bravo de todos, de todo Rizzo, ¿quién JPT? Animador de Night Club, ¿quién JPT? No, no, el señor Dante Pinto, así es, el tecladista de Bernardo Alcedo, así es, de Petit Tuars, de Rizzo, especialista en teclas, de Ignacio Merino, JPT en espalda de señoritas, de la cuadra 17 de Arenales, ¿qué habrá en la 17 de Arenales? ¿Qué habrá? Ah, ya, ah, ya, ah, ya, ah, ya, bueno, usted ha sido, usted ha sido vestido en el INSE, ¿ah? Sí, sí, pero esa no conozco, no conozco, pues tú no vas a conocer, bueno, a ver, que siga la música mientras vamos leyendo comentarios, y por supuesto, invitando a la gente a presionar me gusta, a ver, han puesto la foto de Restrepo y de Bustos en el wall, Ah, de Contracara, ¿no? Sí. Haciendo la película Contracara de Nicolás Cáenz. Un entrenador y un practicante. De Nicolás Cáenz y también de Restrepo, ¿no? Hot Tapete, con H-O-T, hot de caliente. Hoy se ha venido hot tapete, ¿ah? Sí. Hoy se ha venido encendido, hoy se ha venido encaballado, ¿ah? ¿Qué frase escuchaste cuando llegó? Sí, ¿no? ¿Qué dijo, qué dijo? Me has extrañado. Me has extrañado, ¿ah? De arranque nomás. Pero voy de vacaciones y la encuentro con un chupetón, ¿qué sé? Pero que venga y lo salude, ¿no? Claro, claro. Venga por acá, Angie, por favor, Angie. Angie. Por favor, Angie López. Por favor, un ratito, pues. ¡Cámara! Toma completa, a ver, venga por acá todos. ¿Dónde está el camarógrafo, ah? Saluda a todos, hermano. Saluda a todos, a ver, venga por acá, por favor, señorita Angie López. Por favor, Angie. La cámara. Por favor, señorita Angie, Angie. Para que pase Angie, saluda a J.P.T. y P.C. Eduardo. Saluda a todos acá, vamos, el show. Presiona y me gusta, presiona y me gusta. Esto no es Movistar Deportes, esto es YouTube, esto es show. Ay, Chato, ¿qué pasa? ¿Pero por qué? Ahí está, ahí está el saludo. El reencuentro, el reencuentro. La cámara, la cámara, la cámara, ahí está la cámara. Silencio, por favor, señor Piedito, por favor. Bájale un poquito nada más, a ver, saluda a esta. Bueno, se reencuentran después de casi dos semanas, porque J.P.T. sorpresivamente chapó su avión y se fue a Cajamarca y quiero saber si se despidió o no a la señorita Angie. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. Micrófono, por favor. ¿Dónde está el productor? Micro, micro. Por favor. Ahí está el micro con nosotros. Acércate a J.P.T. Pásame al micro, por favor. No se despidió. Ah, no. Pueden hablar juntos en el micro también. No hay problema. Sí, yo no tengo ni un problema. Ahí está, por favor. Ahí está, por favor. Genio. Qué rápida es la producción. J.P.T. Te cuento que Angie, Angie se parece a tu crush, a la señorita, ¿cómo se llama? A la cantante, a la cantante, a la cantante, a la cantante, a la cantante. A la cantante, pues, Amy Gutiérrez. ¿No es Amy? Amy Gutiérrez. Amy Gutiérrez, a tu crush, se parece, ¿no? Bastante. Bueno, Angie, ¿qué sientes después de varias semanas a J.P.T.? Bien, súper. Ché, lo volver a ver después de tiempo, me alegró muchísimo. Y todavía me dijo, me extrañaste. Ah, suena, ahora. La respuesta la puedes hacer pública. Pero, ¿te acuerdas que le mandamos un audio en medio del programa y nunca hizo caso? Fue el mar, te estaba durmiendo ya esa hora. Bueno, pero desde ahí no tenías internet, se te borró el WhatsApp del teléfono. No, no, no. Punto en contra para J.P.T. Estabas empiernado, dices. No, no hay que ver. Yo respeto. ¿A quién respetas? No sé. Ahí está. No sabes. A todos, a todos. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí está, entonces. Bueno, ¿algún regalo para Angie? ¿Ha traído de Cajamarca? El tío Vichy le pone queso, rosquita, no sé. No, trajiste un regalo, mira. J.P.T. A nosotros nada, pero ahí ha traído algo, al menos, ¿no? Si a J.P.T., por favor. Es de mala educación no haber traído un presente. Bueno, pero tiene la oportunidad. A ver, perdón. No, yo no lloro. Yo no lloro. No, yo se lo voy a dar personalmente. Está a tu izquierda, Juan Pablo, por favor. Pero si ya estás acá, ¿qué más a otra vez vas a volver a traer? ¿A qué estás esperando? Un lugar de acá. Claro, pero disculpate, dice. Se lo tengo que dar personalmente. Pero acá también, claro. Es que yo no soy figurete, hermano. Pero esto es normal. Yo no regalo tacitas, cositas. No, Dios. Allá, haré fulero. Allá, normal, ¿ah? Bueno, de fila Angie, si la gente por acá. No, ya, vamos a ser mañuelos, carnal, criador. Respeten, ¿no? Angie, tu Instagram, por favor. Ah, me pueden encontrar como Angie López, chicos, en Instagram, ya saben. Síganme. Ahí está. Parezco la hermana mayor de... ¿Quién es? No, chicos, no me van con comparaciones. ¿Cómo van a poner acá que JPT está...? No, 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 por favor. No, no, no. Más respeto. No se compara una mujer con otra, señor. ¿Por qué está solo? JPT, mínimo un par de moldes de queso. Ay, sí, JPT. Nada. Pero nada, ni las rosquitas trajo. ¿Qué les trajo? ¿Puedes saberse qué les trajo? No, nada, los tengo en la casa. O es un regalo especial. Los tengo en la casa. No los voy a traer acá. Mientras no los tengas en los pies, no hay problema. No, no, hermano, como tú no soy. Pero ¿y por qué no los quieres traer por acá? No, porque te los quiero dar personalmente. Pero... ¿En dónde? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿En dónde? Me gusta porque JPT cambia el tono de hoy. ¿Ah? Ah, impactan. Claro. ¿Te chocaron? ¿Te chocaron? Un ganador ha venido hoy. ¿A dónde iba? Es el perfume, el perfume. Es el perfume, ¿no? Ha venido ganadora, ha venido arriba. Sí, de verdad. Yo creo que... Espectacular. Yo creo que es la oportunidad para que JPT pueda invitar a salir a Angie con el pretexto o motivo... Yo lo voy a hacer en interro, señor, no lo voy a hacer en vivo. Muy bien, un aplauso para Juan Pablo, un caballero. Ahí está, por supuesto. JPT ha venido en modo Jason Stattam, ¿no? Ganadora. Ganador, es ganador, es ganador, es ganador. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Angie, y ojalá que JPT cumpla su promesa. Gracias, chicos. Gracias. Espero, espero, espero. No te preocupes. No, todavía nos vamos a... En la frente, besito en la frente. Al final del programa. ¿Acaso me voy a ir ya? Al final del programa. Todavía no se va, chicos. No se va, chicos. Al final el besito. Pero no chupetón. ¿Cómo que chupetón, Juanpi? ¿Cómo dice? ¿Y cómo sabe usted, ah? Es Luz, la que mete candela. Es mentira. Pero, a ver, Angie, una pregunta. ¿Por qué chupetón? ¿Qué ha pasado? No, no tengo ningún chupetón. Solo que tenía un granito aquí y me rasqué. Yo no veo nada, Juanpi. Son inventos, son inventos. De verdad. No, no. Yo venía escuchando la programación y escuchaba un chupetón. No. Me preocupé. Me preocupé, me preocupé. ¿Se preocupó o se preocupó? Bueno, empezamos con una escena de celos el programa de hoy. Ya, vamos. Bueno, vamos con la gente y hablar del tema. Vamos con los comentarios. A ver, JPT arrancó el programa con una frase fuerte, contundente y que seguramente mucha gente va a probar su primera oración. Un practicante contra un entrenador de verdad, dijiste, ¿no? Sí. ¿Sí? A ver, bueno, dentro de la trayectoria, Bustos cuenta con más experiencia, más horas de vuelo. O una final internacional. Sí. Y lo está demostrando, sobre todo a la hora de leer los partidos. Siempre acá destacamos. Planteamiento, replanteo. Claro. Planteamiento diferente. La suerte de la aro. La intervención del técnico en los partidos. Bueno, a favor de Restrepo, pese a lo que he dicho. Creo que Bustos ha encontrado un equipo prácticamente hecho, ¿no? Que lo está moldando a su forma, mientras que Restrepo está encontrando su equipo, pero se está equivocando demasiado. Pero ya estamos en abril. Por eso. Entonces. ¿Cuántos jugadores cambió Alianza a final de año y cuánto es la U? No, es otro equipo. Definitivamente el plantel de Alianza se reconstruyó a partir de la temporada. Campos, Jesús Castillo, ahora que está lesionado a Regui y después nada más. Porque está Ramos, bueno, Zambrano que volvió, tres. Pero ahí está lesionado Zabaj, está lesionado también. Ese es el problema. Aparte de Zabaj hay dos lesionados más. A Regui y Costa tampoco viajó. Exacto. Mira, hoy en la mañana estaba revisando el partido, ya no solamente del aspecto defensivo, sino del juego y le comentaba Jan, a Panes y a Juan Piena Tarde. Y cuando acaba el primer tiempo, bueno, para un equipo peruano, Juan Piena Tarde, el único que me puede decir Juan Piena es Angie. ¿Cómo? Por favor. Pero yo soy tu amigo. Mi amigo. Soy tu hermano. De años. Hay cariño. Juan Piena Tarde, me puedes decir tú. Caramba, los diminutivos ahora tienen exclusividad. Claro. Exacto. Perfecto. Está bien. No hay problema. Angie, ¿escuchaste? Ya se fue. Bueno, ¿qué estábamos? No, que para un equipo peruano, terminar el primer tiempo cero a cero jugando de visita es bueno. Ya es un logro. ¿Ok? Es la mitad de la chamba. Es empatado como Garcilaso ahora, uno a uno. Bueno, sí, Erustes marcó, ¿no? Es un buen delantero, Pablo Erustes. Pero te decía que al final del primer tiempo ir cero a cero al descanso, al vestuario, jugando de visita, ya sea en Paraguay, en Colombia, en Guayaquil, en Quito. Sí. Es una buena noticia. Y ahí viene Juan Piena, la mano del entrenador. Hay una frase hecha que se está haciendo realidad cada vez más en Alianza, ¿no? Cuando sales a buscar el cero en tu arco, terminas perdiendo. Bueno, es una frase de 1954. Está bien, pero le está sucediendo a Alianza. Sí, claro. Pero le sucedió siempre a todos los equipos, creo, ¿no? Por eso, pero estamos hablando de este caso de Alianza y es lo que está sucediendo. Pero aquí tenías en el banco para darle más juego al equipo. No, no tengas miedo en decir, en hablar, no te va a molestar la gente de Alianza. Dígalo nomás, la U tiene mayor calidad individual que Alianza. Todo el año hablaron de que Alianza tenía más que la U. En la mitad de la cancha, sí. No, yo creo que es cosa de entrenador. La U tiene mejor calidad individual. Yo creo que es cuestión de entrenador y de replanteo. El arquero, Britos o Campos, Britos. El arquero. ¿Y cuánto cuáles han comido Campos, Juan? Ramos o Corso. Yo no creo que la U tenga mejor individualidades que Alianza. Alianza por nombre. Alianza por nombre tiene buenas individualidades. Sambrano. Que no esté bien llevado. No, ahí gana Rivero. ¿Pero qué, Sarabia o puede jugar ahí Garcés? Para mí la diferencia está en la mitad de la cancha. A ver, y voy a desmenuzar. Y por La Habana también. ¿Quién pone esa verdad? ¿A quién eliges? ¿A Apolo o a Guamán? Sí, porque Guamán está recontra. ¿A Ureña o a Catriel? Ayer los paraguayos se los comieron. En la dividida le ganaron todas las pelotas. Por favor, ¿Catriel o Pereguedes? Ahí voy. Hoy Pereguedes. Ahí voy. Porque, a ver. Pero Pereguedes es la comparación con el Bigote Rodríguez. No, es más con Catriel. El problema es que Alianza tiene un 10 que juega de volante de primera línea. Porque ese debería ser el puesto de Arregui. O se equivocaron. A ver, lo que pasa es que Arregui no es un distribuidor como Ureña. ¿Sabes qué? Me hace acordar lo del Bigote Rodríguez, lo que pasó el año anterior con Alianza. ¿Se acuerdan que trajeron al colombiano Andrés, este... ¿Cómo se ha pedido? ¿Quién? El colombiano. ¿Andrade? Andrade. Ya. Lo trajeron de mixto y era 10. Claro. No, pero jugaba en el mismo lugar que Cueva. Está bien, por eso. Y al final Chicho lo juró y se dio cuenta que no funcionó. Cuando estaba acá en Lima se dieron cuenta que era 10. Y con Rodríguez lo acabó de 10 y termina jugando de 6. Hay un seguimiento para contratar a un futbolista. Por eso y en la calidad de Rodríguez. Acá hay que hablar de nombres propios. Este es el equipo hecho por Néstor Bonillo. Por Bonillo y Marioli. Que anda chambeando en Juan Pinto Durán. Claro. A ver, hay una frase que creo que también tiene como 100 años, pero que se dice mucho en Europa. Dime qué volante es usted y te diré qué clase de técnico eres. Sí, claro. Bueno, si tú traes a un futbolista del perfil de Arregui para ser tu volante principal, ahí te das cuenta qué es lo que pretende el entrenador. Y Arregui es más de corte. De recuperación. De recuperación, músculo fuerte. Tiene buenos despliegues, pero no te da mucho en el juego. Entonces, yo creo que el primer error de Alianza nace ahí, en el perfil del volante de primera línea. Si tienes a Castillo, ¿por qué traes a Arregui también? No sé, la verdad que no. No, no, no. No, pero ¿qué haces con Castillo? No, no, no. Está bien, seguro, pero Castillo solo no alcanza. No, pues si alcanza. No alcanza. Castillo, 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 es realista, muchachos. Castillo, Castillo, es realista. No, no, es mejor que Arregui. No marca la diferencia el otro. No alcanza solo con Castillo. No marca la diferencia Arregui. Para mí no alcanza solo con Castillo. Arregui no es Pedro Garay, hermano. O sea, sí. Arregui no es Chemo. Y tampoco que Castillo sea el gran futbolista, pero es mejor que el refuerzo que ha venido. Está bien. O sea, la idea era traer un jugador para complementar a Castillo, pero lamentablemente Arregui lo sentaron. Traer un jugador en la actualidad, basta ya. Y lo sentaron. O sea, hay que cubrirte con Catriel atrás, porque también puedes cubrirte con Castillo, puedes jugar también hasta Bigote, Bigote juega de seis, en el juego de engancho, no entiendo nada. Pero bueno, el tema del ese es los nueves. Resuelve. No, el tema de la generación. No, generar. O sea, la pelota. También es un problema el nueve. Claro, no hay que tener teoría para definir. ¿Te acuerdas cómo llega la pelota? No, porque el técnico le pide a Bigote que se proceda. La pelota en alianza, llega al medio campo, para atrás, plum, para arriba. Porque Bigote recibe muy atrás. En la Liga 1 recibe muy adelante. Pero es que la Liga 1 es otra cosa. Y en Libertad recibe muy atrás también la pelota. La Liga 1 es un desastre. En la Liga 1 tienes cuatro horas para pensar. O sea, cuatro horas para moverte, para pensar, para dormir. Puedes hacer de todo en la cancha, hermano. Todos estamos de acuerdo que el entrenador se está equivocando. Es verdad que Restrepo ha cambiado sus convicciones. Ahora es un técnico mucho más defensivo. La Copa te obliga también a tomar unas precauciones. Es cierto, pero no puedes renunciar a atacar. Ahora, ¿no hay un problema de conformación del plantel en alianza también? Sí. Lo que pasa es que, a ver, con el perrón de los dirigentes de alianza y los hinchas de alianza, alianza se está comportando de una manera. Jugador que ve, ah, ya, tráelo. O sea, parece que no hay una planificación. O sea, lo trae de arriba para jugar como volante lateral. ¿Quién lo trae? Jugó dos partidos y chao. ¿Pero quién lo trae? Por eso te digo. Pero era de los... Ah, este jugador está ririendo. Ya, trágalo, trágalo. Como hay plata, trágalo. Yo creo que fue un equipo hecho... A ver, para empezar, yo no tengo ninguna duda que el cerebro de alianza para contratar fue Néstor Bonillo. Néstor Bonillo. Néstor Bonillo y Marioni. Sí, pero creo que a Bonillo lo contrataron para la experiencia, para que opine y para que sugiera. Ya, pero es que desde ahí está mal. Y creo que hasta más peso que Marioni tenía. Ya, pero es que desde ahí está mal. A Marioni le envendaron la plana con Zambrano, por ejemplo. Porque Bonillo en la selección, ¿qué era? Era para su logístico, para su trabajo físico. Sí, pero lo traen porque la selección jugaba bien al fútbol, creo yo. Entonces quisieron imitar eso en alianza. Pero bueno, entonces... Pero bueno, con los futbolistas que traen. Claro, con tantas agárritas. Pero ¿sabes qué pasa, Gustavo? Que cuando tú entregas la conformación del plantel a Bonillo, es un preparador físico que en momentos creo que se fija demasiado. No digo que esté mal valorar, pero a veces le da demasiada importancia a los números, a las mediciones. Sí. Y no tiene el ojo y el olfato de entrenador. Porque en ese aspecto sí alianza es un buen equipo. O sea, alianza físicamente compite acá en Paraguay y seguramente en Santiago también. Y jugando la Liga 1. Pero el juego... Claro, eso es lo que le falta. Si tú me dices, oye, la U juega bien con Mureña, con Pérez Gués. Bueno, ¿quiénes son esos dos jugadores en alianza que te van a dar juego, posesión de valor, tranquilidad para el juguario social? No, tendrías que hacer Bigote, ¿no? Castillo, Castillo y Bigote, pero no... Con el nivel de ahorita no hay. Pero Bigote juega de volante, prácticamente volante de marca, ¿no? Lo obligan a jugar ahí. Él tendría que jugar más adelantado, pero el Libertadores juega muy detrás. El Terco es el entrenador, que tienes que aprovechar la calidad de tu jugolista sin cambiar el sistema táctico. Pero el técnico le da una posición a Bigote. Más es que el Terco no confía en Castillo para darle directamente la recuperación. O sea, por eso pone a Bigote, ¿no? Para poder este... Pero un poco más de hambre también en ataque, ¿no? Un poco más de hambre en ataque también para Alianza. Creo que no tiene mucha hambre el técnico. Creo que prioriza defender, no atacar. La U, la U, la U. Acá hablamos un montón acerca de aprovechar contexto. Lo dijimos también hasta en el estadio, en la radio, en todos lados. La Alianza no aprovechó contextos, ni para convertir, ni para generar. Ni para convertir con Fluminense, ni para generar ahora con el cuadro Cerro Portillo. La U ha aprovechado contextos y bien, ¿no? Con Yelito ya. Un mal primer tiempo, un mejor segundo tiempo y contra Junior tuvo carácter con la pelota y sin la pelota porque sintió que podía y se arriesgó a adelantar líneas y a buscar el gol. Y casi lo encuentra. Eso lo hace Alianza. Todo jugador te va a decir, yo sé en qué momento tengo para atacar, pero ya está en mí decidir si voy porque me desprotejo, si voy al ataque. A la U no le importa desprotegirlas. Ya, está bien. Van al ataque. Ok. A la Alianza no por indicación del técnico. Perfecto. Menos minutos antes, Alianza tuvo para... Claro. Es que... A ver, pero ¿en qué tiempo? Volvemos a lo mismo. Sí, pero no puedes esperar el minuto 90 para meter los goles. O sea... El club se va a llegar atacando el minuto 90. No, pero... Está bien, pero si es que durante el partido cumpliste las dos fases de juego. Defender y atacar. Alianza defendió 90 minutos. Bien. Completa la frase. Atacó 4 minutos y en el último minuto... No, es que sí importa. No, no puedo. Es que sí importa. No hay un manual del éxito para ganar el partido en el fútbol. Entonces no digamos que Alianza jugó bien, pues. Defendió bien. Está bien, pero es parte del juego o no es parte del partido? Es parte del juego, pero el juego es completar toda la fase del partido. Atacar y defender, atacar y defender. Si en esos 5 minutos antes del gol Alianza hubiese marcado, pues estuviese hablando de otra cosa. No, porque igual habría que decir que se defendió 90 minutos. O sea... Es parte de... No, no es parte de... Porque Alianza debería jugar... O sea, sabiendo el rival que ha tenido, analizando el rival que ha tenido, que no era tan difícil, podía haber salido a atacarlo. Empezando el segundo tiempo. Te equivocas y ya piensas que el rival que te soplas no es tan difícil. Pero es que... Ala, ¿este Cerro Porteño era difícil? ¿Tampoco era fácil? ¿Pero era difícil? Le daba la pelota a Alianza, le daba espacio, era para que lo ataque y Alianza no hacía nada. Ese es el problema de buscar el cero en tu arco y no buscar... marcar goles en el otro lado. Pero, a ver, claro... No, Alianza lo respetó a Alianza, pero no atacó. No, tuvo mucho respeto Alianza Pollo, demasiado respeto. Al minuto 45 te dabas cuenta, hay que faltar el respeto a Cerro, pero no lo hizo. Y fue Timorato hasta el 85, por ahí. Acabó el primer tiempo y tú tenías que atacar. Y tú tenías que atacar. Adelantar a Alianza. Métale a Ir Fuentes. Cualquiera que no sabe de fútbol se da cuenta, este equipo no asocia, solamente aprovechan para jugar para que haga algo y turbe, para que haga algo Cecilio Domínguez porque nunca asoció tan poco. Ahora, ¿cuántas situaciones de gol le han generado Alianza en 180 minutos en Copa Libertadores? Dos goles. Yo sé, a todos, yo no voy a sacarme de esto, pero a todos el resultado nos condiciona. Hinchas, periodistas, dirigentes, ok, está bien, pero nos quedamos con la imagen de un Alianza horroroso con la pelota que no tiene capacidad para generar situaciones, pero la mitad de la chamba lo ha hecho bien. El problema es el resultado final porque si Alianza, si de Santi mete la única que tiene, hoy estaríamos hablando del maravilloso sistema defensivo de Alianza y que le salió todo bien y que la contundencia en la Copa te da premio. A lo Perú contra Colombia, no, el que en el partido se da cuenta que Alianza debió ser más irrespetuoso en el juego al 65. Pero es que nadie dice que no se valore defender bien. Pero pareciera que es un detalle hoy, yo estoy de acuerdo contigo. No estaba, no estaba el juego, no solo defender, no estaba Palmeiras. Tú que piensas en Brasil nada más, no estaba en el Palestra Italia, no estaba en el Pacaemus, no estaba ahí, no estaba en la arena de Ocorintia, no sé, no estaba ahí. Neoquímica, se llama ahora. Neoquímica, no sé, pero no estaba ahí, no estaba jugando con Palmeiras, con Ocorintia, no estaba jugando con ellos. Sí, pero los paraguayos te bombardean al minuto 45 en el vestuario con Tereré o no sé, no sé qué vaina. ¿Cómo eran los paraguayos allá? No, llegó a un cuadre peruano. Mira, la JPD ha venido transformado allá de Paraguay, ha venido en Paraguay acá. Paraguay, Paraguay. En el Paraguay. No, 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 no. Yo fui a raso, yo fui a raso. Básicamente, a los equipos peruanos, ¿a qué equipo les costó más o tanto como a los clubes en selección llegarles a generar leociones de gol? Los paraguayos no son buenos en el fútbol. Sí, claro. Sí, pero este Cerro Porteño ni siquiera intentó. Mira, yo dije una frase hoy en exitosa de deportes que ha generado un TikTok bravo en Paraguay, pero es la verdad. Impresionante la red esa. Yo dije hoy que Cerro Porteño es el rostro de la decadencia del fútbol paraguayo. Horrible equipo. ¿Has hecho el TikTok seguidos? No tenía un buen delantero. El señor, ¿cómo se llama? Iturbe, el chato trazador, está subido de peso. Uno, tres, uno, El otro, Cecilio, también más lento que un bolero. Se juega para él, no pasa. O sea, lamentablemente Alianza perdió ante un equipo que en cualquier grupo quedaría eliminado. Mira, no tiene nivel y esos tres puntos le cayeron del cielo. Claro, lo ganó como sea. Por eso al final del partido en las reacciones que ahora se cae cada vez son más famosas porque la gente entrevista luego del partido. La gente siempre estaba, bueno, celebró el gol, festejó, se abrazó, pero luego del partido, luego de media hora saliendo de la cancha estaban disgustados, disparaban para todos lados. A todo el mundo le criticaron, al entrenador, a los jugadores, a los dirigentes. El juego fue muy malo de Cerro Porteño. Ahora, yo aún así ya considero que entre Colo Colo, Cerro Porteño y Alianza está todo muy parejo. Alianza puede hacer un buen partido a Santiago, le puede ganar a Colo Colo. Alianza. Tiene que cambiar el chip. Tiene que saber, Estrepo, que existe el arco del frente, que no solo es su arco. Ese es el problema, el entrenador, porque yo creo que si a esos jugadores le cambias el chip, ¿Qué culpa tiene el entrenador si generas seis contra el Fluminense y no ganas? Bueno, pero todos han dado bien ese partido. Está bien, pero Alianza debería tener tres puntos. Debería. Y no le falta. Debería. Está bien, pero le falló el goleador. Le falló el nueve. No, perfecto, pero si tú le generas cinco o seis al campeón de América, tienes que ir. Tienes que ir a la historia y celebrar la victoria. No el empate. Pero le faltó también la lectura porque estudiaron bien a Serna y listo, se acabó. Ya, a lo que voy. Taparon a Serna, retrocedieron a Rodríguez. Encima taparon bien a Serna, el equipo finalesa no sabía qué hacer. Se hizo sin idea. Se hizo sin idea. Pero acá, acá hemos hablado que Universitario se equivocó en el nueve, que Torregaray no es un delantero para tornoces internacionales. Lo hemos criticado futbolísticamente porque no a la talla, ¿ok? Ahora, Alianza también no se equivocó en el nueve. Yo lo dije, pero no me decía qué va a ser. Yo lo dije, pero, a ver, dubló todo que haga goles en el torneo local. Hasta en tres nueve Pero acá dijimos que ni Waterman ni Dorgaray eran nueve para Libertadores. Exacto. Alianza se ha equivocado con Waterman, con contratar Renévo a Zabaj y contra Herra de Santi. Exacto, o sea, triple error. A Reddy también creo que es una equivocación. Ya, eso es una para restrepo. ¿Cómo hace cuando tienes tres delanteros que no pasa nada? O sea, Waterman parecía un futbolista amanteo. Pero Waterman le ganaban todas las pelotas. Al mejor de todos, ni siquiera lo metes. No fue para Libertadores, nunca fue para Libertadores. Torreo local por su fuerza, con el papel que tiene y todo, Marcos es más que esos tres. Pero en la última copa ¿qué? No, no. Superado. ¿Qué era partida para Marcos? No, no, no. No es más. No era partida para Marcos. Ahorita Waterman por poquito es más. Ayer, a ver. Por poquito es más. Ya, cero atrevimiento. Defiéndete con la pelota. Oscar, ayer faltó quien haga la pausa en el mediocampo y para morirme entra Fuentes. ¿Qué de Daria? mi fuente. Puto Fuentes. Yo no soy defensor de Restrepo porque no es tanto de mi devoción. Para mí, un técnico que se contradice o que cambia sus condiciones en el camino da síntomas de debilidad. Pero, por ejemplo, al final del primer tiempo lo que dije arrancando el programa. Te vas cero a cero. No te generaron situaciones de gol. Eras un destarte con la pelota, de verdad, pero sostenías el resultado sin pasar a apuros que es una buena noticia para un equipo peruano cuando juega a nivel internacional. Entonces, qué carecía alianza de posesión de un jugador que pilla la pelota, que empiece a moverla y a generar desesperación en los paraguayos. Aunque a ellos no les importa mucho la pelota, pero los equipos peruanos por naturaleza e historia adquieren moral cuando tienen la pelota. Porque eso le pasó a la buena Barranquilla cuando Uriñ empezó a tocar con Pereguedes y empezaron con las posiciones largas volteabas y en el banco ¿a quién ponías? ¿Quién es ese jugador que te garantizaba control en el medio? Con experiencia internacional, con partidos encima. ¿Quién? ¿Quién? Por eso te digo. Todo está de la cancha, ¿no? Pero es que está de la cancha, Rodríguez. La U está uno. Uno. Lo adelanta. ¿Cantillo es para jugar? La U está. ¿Cantriel es para la posesión? Lamentablemente, Costa es lesionado. Claro. O sea, hay un problema del cartel para mí también. Está bien, no tiene la experiencia internacional. Pero ¿quieres tener la pelota? Dale la chance a Neyra. Claro, era más partido para Neyra. Era un partido, pero ¿cuántos partidos en el medio tiene Neyra? ¿Cómo es? ¿Qué quería? Lo mismo que Guamán. Si no lo alzas ahora, ¿cuándo vas a saber si funciona o no funciona? Todos los que entraron, buen juguario tienen, ¿no? O sea, los caprichitos de Alianza están en la banca. Este es el equipo de Bonillo. Correr, 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 correr. Y jugar, ya veremos. Los cambios fueron para defender y para que no te haga un gol de cabeza. Hoy sí, 39. No es grabazo. A ver, Juan Pablo, usted que tiene su reloj con altavoz, desenmascaria a los que están acusando. agarre, por favor. Oye, ha venido con harta Cecilia Bracamonte. A su madre, está Turrón, ¿ahí está? No, no, ¿cómo vas a decir eso? ¿Qué pasa, ya? 50 séptimos con Peturrón arequipeño, está en mi mochila. ¿Ah, sí? Lo está acusando el señor de venir pasado de copa. No, no, es un profesional. A ver, si le eche, por favor, señor músico. Un ratito, paramos la música. A ver, la hora, por favor. ¿Quién sabe en Dalimán? Oye, sí, ¿no? Es un robot. Música maestra, música. Música, aparecía Hitler. A ver, dice, ¿qué hace el hermano con pelo de JPT tocando el piano? Pablo. Otro, a ver, comentario de futbolero, comentario de futbolero. Anser Mack, dice, Cerro Porteño y Alianza hicieron el peor partido de la Copa Libertadores. Es verdad. De todas maneras. La verdad que ese partido no había forma de digerirlo. No, 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 no. Ahora, me emoció. Además, los propios hinchas de Cerro te daban, te daban, este, ¿qué dice el productor? Bueno, atención, saludos de Japón y dale Google, amigo. ¿Qué hora es en Japón, señor Torres, con su teléfono inteligente, por favor? 3-5-1. No, pero pídale a Siri fue la hora en Japón. La hora es, demuestre que su smartphone es superior a cualquier ser humano en esta mesa. Eres más inteligente que tú. Silencio, por favor. Hora actual en Japón. A su madre. A ver. Ok, encontré esto en internet. Guarda, JPT, guarda, JPT, guarda. ¿Qué habrá encontrado? Ese celular, ¿qué habrá encontrado? Se puso rojo, JPT, guarda, guarda. Pague su recibo. Un video japonés ha encontrado. JPT baila con Angie, dice, a ver, otro. No hay nada, no hay señal. Freites está molido a los 70 minutos y Restrepo, ¿cómo no lo va a ver? Ese que se queda tirado en el suelo, ¿no? Ahora, la dirigencia tuvo que quitar a Restrepo hace unas fechas cuando estaba muy sonado su salida y comenzar de nuevo para la Copa Libertadores. En el Perú somos campeones culpando a la entrenadora. Han pasado. Pero es el que tiene la culpa, está bien. No le ves juego. Pero eso tiene jugadores también. ¿Quién es el que pone a Rodríguez de 6 y no de 10 que es su posición? Exacto. ¿Quién es el que pone a Freita? ¿Quién es el que no le da la orden a los futbolistas para ir y saber que están enfrentando un equipo que le puede ganar? ¿Quién es el que dice, muchachos? Bueno, muchachos, pues, vamos a cuidar el cero. Termina el partido y solamente sabe decir que Alianza es el más grande del Perú y con eso cree que se puede ganar a los hinchas en un momento complicado. Pero no es así, hermano. Vamos con Distravet. Música, señor. ¿No han pedido los resultados para el apoyo de esta semana? Si no has venido. Distravet, familia. Desde hace rato estamos apostando en Distravet y de verdad es una de las mejores casas. Pago anticipado. Eso no te lo da nadie. Duplica tu primer depósito sin rollover. Te devuelve hasta el 20% de tus pérdidas cada semana. Tiene bonos diarios. Puedes retirar de lunes a domingo, JPT. Y te pagan en WAN. ¿Puedes qué? Retirar de lunes a domingo y te pagan al toque pala. Ya sabes. Incluso a las 11 de la noche si gana puedes sacar tu plata ahorita para pagar la cuenta, JPT. Ya sabes. Si se registra con el código promocional jugador 50 tendrán 50 soles gratis sin depósito inicial para que hagan su primera apuesta con Distravet. Únete a la emoción y gana con Distravet y trave la casa de los ganadores. A toda la gente que está conectada presione me gusta y suscríbase a Distravet. Colaboren con nosotros también pues. Ya no le cobramos nada por este show pero colaboren. Distravet código jugador 50 y pueden armar una línea de partidos ya en el fin de semana con el fútbol peruano. Vamos con la fija de Ian Rodríguez. Está en racha Ian Rodríguez. Pueden armar atención a ver una fija. ¿Pueden armar? A ver pueden armar ¿no? ¿O tú ya armaste? No. O venía armado. O venía armado. Baje el arma. Baje el arma. No, no me apunte espése hermano. En un rato estamos molestando. En un rato hacemos una lista de 5 partidos. Este es un asalto ese. Mira con la asesoría de Ian Rodríguez la semana pasada hice una línea de apuestas. ¿Cuánto perriste? Escúchame 10 soles nada más para ganar 343. Ajá. Por ejemplo que Cristal ganaba fijo ganó la U también que la U ganaba fijo que la U ganaba también que Leverkusen ganaba perfecto la Roma Leverkusen que ya es campeón la Roma pagaba 240 claro la Roma elevó mi cuota bien Ian Rodríguez la Roma y Belgar contra Chanka yo te dije no Belgar paraba bien yo te dije no hasta el 98 estaba ganando y el árbitro se equivocó el señor Oscar Paz está renegando por 10 soles yo le dije un 0 más era un 0 más era yo le dije ese partido no lo apuestes porque ese partido va a haber algo seguramente el local visita no apueste ese partido no apueste y apostó Peterco pero bueno si tú quieres multiplicar tu dinero y pasar un fin de semana emocionante apasionante entra a distraver con el código jugador 50 y bueno tu billete va a valer por 5 por ejemplo Sport Boys Universitario el conjunto local paga 6.50 recontra archi favorito bueno la U tiene unos números espectaculares perdón la U es favorito el empate paga 4 y la U 1.62 y va a ser local la U yo creo que este partido es de marcador exacto gana la U 1 a 0 a ver fíjense cuánto paga el marcador exacto 1 a 0 1 a 0 la U te gana así los partidos físicamente te complica Boys también es un equipo duro en ese aspecto pero al final el funcionamiento colectivo va a salir a buscar yo en distraver le voy a poner el ambos a nota no si yo me la juego por esa pero quien va a marcar el Boys hermano sale por ahí los partidos en los partidos grandes en los partidos ahí Boys siempre yo no tengo que ganar porque no creo que va a ganar yo creo que es local visita ya por favor no me desalvamos a la gente para mi gana la U pero por un gol el 2 a 1 hay UFC JPT contra Sebas a su madre JPT recontra favorito el popular chancador el chancador Torres UFC 300 el evento principal bastantes peleadores exactamente de Brasil Alex Pereira versus Yamaha Gil 1.78 Alex Pereira 2.06 para el americano la pelea es este sábado yo le voy a brasileño a 10 y 40 retiene el cinturón ¿y ya no están peleando los peruanos? no hay muchos peruanos en un UFC todos los juegan por TV Digital no 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 bueno UFC es el evento que quiere llegar todos los peruanos pero hay pocos peruanos pero hay algunos hay algunos y hay que apoyarlos cuando también les toque pelear bueno bueno a ver conclusiones nos hemos quedado con la derrota de Alianza pero también tenemos que hablar de Universitario y Deportes ¿pero ustedes creen que los dos todavía tienen chances? yo no lo voy por muerto de Alianza yo creo que la U tiene chances de Sudamericana la U tiene 4 encima tiene 0 ahorita Botafogo tiene 0 yo he dicho que la U va a llegar a la última fecha con chances de clasificar octavos de final con chances con chances pero eso es lo bueno que tenemos que llegar a la última fecha con chances ciertas de poder pasar a la siguiente ronda el tema es que si la U empata en Brasil ya tiene gran chance te digo si empata en Brasil porque el tema es que no reviva Botafogo que no reviva a los brasileños que no reviva a Botafogo si la U empata en Brasil ojalá que lo haga respete el bloque defensivo hay actitud hay calidad para defender todo el partido ya Botafogo en defensa es bien pero el tema es que la U ojalá si saca un empate ya se acabó la U creo que si pasaría es que lo mata Botafogo lo dejaría con un punto uno de nueve la U sumaría cinco nada más y encima Botafogo tiene que es cierto tiene que recibir también a LDU ahí son tres puntos seguramente no sea hoy Botafogo no te garantiza si la U empata con Botafogo sumaría cinco Botafogo se queda en uno y si Botafogo le va a ganar a LDU en Brasil sumaría cuatro no creo que le gane a Junior allá no creo que le gane Junior de local sí Junior de local contra la Liga ahí empate cinco y la U la U empatando con Junior en Lima hace seis listo a ver que pasa JPT te muere el sueño hablamos de la U querés tornudar mucho perfume peces hermano te arde la nariz claro yo creo que la U hizo un gran partido yo creo que también ha fichado jugadores con ese ADN tiene jugadores con ADN crema tanto Brito por el liderazgo igual tiene sus errores se equivoca también porque es muy temperamental Riveros no sabemos quién juega mejor si Benedetto es Arabia Corzo también es ADN la U igual es Arabia Ureña hasta el no Portocarrero que siempre va adelante Ureña parece que nació en Ate no sé Ureña parece que nació en Ate Ureña está loco que se entienda bien como dijo una despiaza el hincha de la U está loco por eso los hinchas vuelven locos a los técnicos de la U pero se valora eso es un loco de aquellos Ureña es un loco que juega no es un volante de corte que defiende a los compañeros que pega que también ningunea al rival le pasó también a Junior que lo quisieron apretar a Rivero sacó cara por él todavía se puso ahí le dijo pasa pasa es algo que tiene él que ese sea de n la U cuenta con un equipo rebelde sin la pelota y también rebelde con el balón porque sabe tener valentía y no tener miedo de ser atacado a la hora de los quiebres en el partido todo eso suma lo emocional de los 100 años todo eso se suma todo eso se potencia y encima sin 9 porque la hoy ahora pero el 11 que puso ahorita contra Junior es el 11 que debe jugar siempre es el 11 puede jugar concha de respeto de la liga 1 pero digamos que también Junior también lo pudo ganar el 11 pero la U también lo pudo ganar también estuvo para cualquiera esa que falla Chará solito con todo el arco a su disposición increíble es impresionante era más difícil fallarla y el palo de Valera parecía la de Pablo Guerrero en Ciudad del Este y la de Britos abajo también esa fue la tapada escúchame el señor Britos es que goza ya tiene varias hacías sacando con el pie en la liga 1 creo que una tiene pero Britos como su defensa como su defensa funciona claro a Barco en esa creo como Waterman no me acuerdo bien como la U está prohibido a los lentos como la U defiende bien es un equipo con funcionamiento defensivo Britos está tranquilo en la liga 1 no tiene mucha chamba a la 1 le genera situaciones de gol pero en la copa el día que tuvo que meterse una tapada que valga el punto lo hizo lo que pasa es que la U creo que sabe hay una palabra que se usa siempre en libertadores americanos champions la U sabe sufrir en los partidos y sabe también dar el golpe en el momento que Betty tuviera al rival sabe aprovechar el contexto alianza le ha costado en los dos partidos eso le costó definir y le costó generar primero con Fluminense después con Cerro Porteño pero la U tiene eso JPT tiene eso de saber sufrir y cuando te tiene que golpear te golpea está bien pero en este partido bueno así como la U tuvo su chance en los juniors también y tiene que mejorar el sistema o sea está bien es una defensa sólida pero esos errores no lo puede conceder pero la U iba a sufrir o sea cuántas pelotas peligro tuvo junior por malas pero es parte del juego ¿no JT o un equipo que no tiene que atacar? junior es un equipo con plata los dos se atacan los dos defienden enfrentó un buen equipo con buenos jugadores vale tres veces más que la U escúchame Carlos Vaca es un jugadorazo no José enamorado pero fecha por fecha el chivuano de 17 16 a punto de ese nombre enamorado ese va a jugar en Europa un par de años si no va primero a Brasil después se va a Europa ese chico tiene un futuro asegurado tremendo pero Carlos Vaca te tiró toda la jerarquía en esa jugada ¿no? porque a ver primero tira la diagonal hacia afuera Corso no lo sigue se queda parado pensando que era posición adelantada y luego sale Britos lo saque del camino a Britos y es ahí donde te das cuenta que es un tipo que ha jugado la frialdad parece de paso la frialdad parece de paso de Europa ¿sabes qué hace? espera un ratito mira a su compañero y chao otro se vuelve loco o termina mala jugada o partea de bulto que vemos siempre en el fútbol peruano el tres dedos ¿no? intenta el tres dedos si intenta la más difícil la más absurda bueno ahí está la U bien la U bien compitió de dos partidos ganó uno empató otro la U sabe aprovechar los quiebres del encuentro y también el contexto claro una de la serenca también oye tú reggae estás en tu bar en tu restauración que es una discoteca hermano que ponga y todavía no y todavía no esa es P esa es claro buena buena ya le dio sed a la gente hablen ahí está este buen tema hablen de la arrugada de Paulín ¿cómo que arrugada? ahí está dice bueno ¿qué pasó JPT? ¿por qué no juegues segundo tiempo? no sé señor usted hizo el partido no estuvo en lesión no estuvo en lesión ahí está y todavía no ahí está eh eh ahí la cabecita la cabecita la cabecita la derriba la derriba ahí está ahí está ahí Angie ¿no? ¿qué pasó a Sebas? ¿qué pasó a Sebas? se han mirabultos se han mirabultos Sebas César Sebas César Sebas César qué buen camarógrafo qué camarógrafo bueno ahí está ahí está bueno está JPT bien ya JPT suficiente es un buen representante bien bien a ver creo Paolo yo no lo vi con ninguna lesión no lo vi con ninguna ni sentido nada no está ya lo sacaron ya no está el tromena y el equipo mejoró lo siento por tu ídolo porque ya no le da el nivel también hay que aceptar ¿y Mena cómo jugó bien Mena? ¿y cómo entró bien Mena? es su equipo pero explícale pero Mena que dijo y Mena entró y jugó bien está bien pero 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 Paolo tiene otra jerarquía pues ya no se va a ver Mena entró un partido y destacó Mena Juan Pablo con Wikipedia no ganan los partidos es nivel actualidad y ritmo el poco fútbol que tenía que tiene Guerrero en LDU ya pasó desapercibido por los futbolistas que tenía al costado por el otro grupo colectivo que tenía LDU tenía mejores individualidades mejor jerarquía acá en Vallejo no lo puedes ayudar no puedes tapar eso que le falta a Guerrero y que es muy evidente la falta de ritmo la velocidad el fútbol Vallejo se armó mal de todas maneras hay momentos para si lo armó Mosquera pensé hermano cómo no se va a armar mal no quiero ser acá dármela de profesor o nada no hay problema hermano pero cuando tienes una edad como la de Paolo tienes que saber elegir los equipos por más que te ponga mucha plata y el equipo ideal para Paolo es cierto que no había plata a la edad de Paolo tienes que buscar equipos que jueguen para ti que veas que van a generar para ti te van a alimentar a ti Paolo creía que tenía 26 años y quería agarrar un contrato bueno el único equipo que Paolo podía rendir y no lo llamaron y no lo iban a llamar era Cristal por la cantidad de ocasiones de gol que le generan por ejemplo a Cauterucho que no está ahorita ese es un equipo para Paolo de 40 años el Paolo de 33 te hacía 40 goles en Vallejo tienes que saber elegir el equipo si Paolo hubiese ido por ejemplo un ejemplo a Cristal estaría solamente preocupado en definir porque le llega por todos lados pero en Vallejo no Vallejo tiene que retroceder hasta la mitad de la cancha para buscar ahora sabes lo que sentía Pizarro Paolo porque te veo bajando para la mitad de la cancha ahora Paolo juega a Pizarro Paolo juega de Pizarro en Vallejo lo dije de Pizarro en Perú no y el más perjudicado Paolo es Pizarro en la selección peruana lo mismo tiene que retroceder porque el balón no le llega nunca ni le va a llegar con ese equipo ni le va a llegar tenía una cara de explotar el partido pero en esa posición Mena juega mejor guarda guarda que no lo toquen porque Deyabú Paolo con Hamburgo el arquero Barrida por atrás cuidado está a punto de explotar J.M. ahora lo de Vallejo está frustrado se le nota frustrado explotaba explotaba bueno vamos con la mención señor los frejoles primero vamos ojalá a ver vamos Vapor Club ajá está bonito queríamos decirles que nuestros amigos de Vapor Club están trayendo unos equipazos de la línea del gran Mike Tyson que es primo de J.P.T. además y no solo eso sino que si utilizan el código jugador o en todo caso señal 15 mejor señal 15 sí tendrán un 15% de descuento en cualquier dispositivo Tyson aproveche en este ofertón entre en la web de VaporClub.p con el código señal 15 y también en cualquiera de sus tiendas ahí está para todos los que le gusta VaporClub.p y para el descuento señal 15 así que hay un 15% para que usted pueda comprar y disfrutar de esta gran línea del gran Mike Tyson gracias a VaporClub.p por estar en jugadorazos pobre nomás Edu ay Edu pobre nomás Edu ya ¿qué más? yo lo voy a convencer me ha mandado un WhatsApp adivina quién J.P.T. ¿Quién? el gran Carlos Vázquez de TV Digital quiere contratar a J.P.T. para que haga ah ya la publicidad ah no ahí sí jala ahí vende ¿qué? ahí sí vende ¿cómo? déjala miradas ¿dónde está el cartel? pásame el cartel de TV Digital pasa 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 a ver si si Paolo iba a Cristal J.P.T. se bloqueaba por eso otra cosa era un sueño de repente que vaya Cristal Paolo J.P.T. o no no porque yo sé que él no iba a ir jamás a mí me hubiese gustado que vaya no ahí se hacía goles a mí me hubiese gustado que vaya no le va a gustar que vaya pero tanto como un sueño no porque o sea no es no pero ahí sí es que hay que saber cuando tienes 40 años hay que saber hay que saber qué partido jugar y qué partido no jugar ¿no? seguro no pero Paolo está frustrado se le nota frustrado se le nota amargado pero no puede ser justificación justamente entró Mena y el equipo estaba más cómodo él también se la buscó se la rebuscó el tema es que Mena es más potente más rápido es menor también Paolo le cuesta los tramos largos hay que decirlo tiene que retroceder porque son malos que él es un delantero distinto con su edad ahora él le tiene que asistir elige bien el equipo él tiene 40 años pero a él lo tienen que asistir le tienen que perder las pelotas él la va a acabar ahora yo me pregunto nosotros que sabemos poco de fútbol y nos damos cuenta de esto tú sabrás poco los de Vallejo ya bueno los de Vallejo no se dan cuenta hermano siguen en lo mismo los dirigentes no contratan no hacen refuerzos el entrenador no cambia el estilo de juego para aprovechar al Guerrero ¿cuál es el plan para aprovechar al Guerrero? fecha tras fecha no se ve nada es que el equipo insisto está a la deriva porque hay una mala convocación del plantel conformación perdón se fue Mosquera o sea Madrid Madrid jugando por el perfil cambiado no seas abusivo si en cristal yo veía ese experimento en el furdo ¿cómo va a jugar Madrid así? no me imaginaba verlo otra vez decían que era Cafú Cafú Madrid ¿quién me decía Cafú? así le decían Café será pero Cafú ¿por qué lo miras a J.P.T.? no jamás yo jamás se lo que iba a Madrid nunca me apareció bueno Paolo Herrero hasta como central es mejor que lateral ahora Paolo Herrero de luchar con Abaí no descender no de luchar con Abaí no descender de jugar poco con Racing a ser campeones americanas con LDU a luchar por no descender con Vallejo guarda Vallejo guarda porque no hay presión y eso es algo que también a veces ayuda a que el equipo no rinda no hay presión no hay la hinchada que te está insultando que quiere resultados pero ya ya te fuiste al descenso Vallejo algún momento pagando bien pagando al día guarda porque esta película la hemos visto varias veces alguna vez cristal este equipo no levanta 2007 casi se va también al descenso se salvó con dos fechas también acá no hay que leer acá no hay que leer acá no hay que leer de los jugadores la U2011 una pregunta guarda una pregunta para todos guarda si a mitad de temporada al final del torneo de apertura Vallejo está penúltimo o último se va ¿tú crees? sí se va sí no aguanta y se va pero si ya lleva joya ¿te acuerdas con Abaí? no pero este es su último está bien pero es su último no se puede ir Guerrero porque ¿quién lo va a contratar? hay que ser realista claro ese es el tema ¿quién lo va a contratar? bueno termina su carrera ¿qué tipo va a querer invertir en un futbolista que sabe que no te va a dar nada porque lamentablemente es así qué raro sería que Paolo termine su carrera en el Perú yo creo que fue un error de Paolo no tiene ni opción debió irse ya campeón de la sudamericana exacto el mejor momento para irte con la edad con todo lo que logró ganó por lo respetado que es yo creo que la la despedida espectacular era la sudamericana cargarla y se acabó exacto y decir hasta aquí nomás chao bueno él insiste es que él vive vive con ese tema en su cabeza es que él dice que él solo vive el fútbol nada más que el fútbol y que no se ha preparado tampoco al retiro no se ha preparado no se ha preparado es que claro el tiempo perdido es que exacto tres años más las lesiones casi cinco años perdidos eso lo ha vuelto loco las lesiones y el año y medio perdido lo volvió loco pero es que hay que saber retirarse como dicen retírate del fútbol no que el fútbol te retire pero en este caso en lugar de Yeriel ¿no era mejor Paolo en Alianza? ¿ah? el problema es que Paolo en su momento le dijo no Alianza Policia de la Bahía esa es la verdad de la historia hicimos encuestas en la radio aquí quieren más ¿a Barcos o a Guerrero? ¿Barcos? ¿Puedes decir a Guerrero? en ese contexto cambiaba esa encuesta venía venía de ser bicampeón iba a ganar la encuesta de todas maneras me han traído el cartel que se mueve solo este es impresionante baila solo ya un demo yo lo voy a convencer TV Digital ¿cómo es? no JPT es el modelo oficial de TV Digital más de 4.000 canales para disfrutar no a JPT tienes que darle el cartel a JPT tiene un TikTok ahí no él no lo va a hacer ya no ya ya no TV Digital ¿cuál es el número de JPT? ¿te acuerdas o no? 998 078 ahí está 757 TV Digital para ver todos los eventos deportivos no te pierdes nada puedes ver el fútbol inglés italiano la liga árabe liga árabe 1 liga árabe 2 la champions el campeonato de golf la fórmula 1 y también los canales hot tapete de todas las regiones de todos los continentes y de todas las modalidades también hay Juegos Olímpicos de porno 2024 los Juegos Olímpicos pornográficos en TV Digital suscríbete de una besa de verdad y también hay los para porno también para porno ya tenemos un abandonado no bueno ya saben a TV Digital 998 078 757 manda un whatsapp de una vez de parte de jugadorazos y di que quieres suscribirte a esta maravillosa opción de ver televisión en alta definición hay hasta canales en 4K para que veas el fútbol no sabe lo que es ver la Premiere no te imaginas un pornio en 4K la Premiere con transmisión inglesa con relato inglés la Premiere es extraordinaria es una locura otra cosa y se ve espectacular gracias a TV Digital ya saben y también si quieren ver a JPT en acción en 4K en 4K ahí está solo contrata TV Digital nada más bueno vamos a ver que dice la gente por acá a ver somos 4000 conectados aún hay guerreros para la selección dice Gris de Orión Guerrero se va en julio a Brasil ahí estaba diciendo se engancha la gente es impresionante claro se engancha la gente deja tu like like a ver que más like 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 Raúl Alfredo dice lo votan a Castor que mal amigo no es así mal hablado como el Castor yo hablo todos los días claro yo también el tarado el tarado ese bloqueado 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 la amistad con Gonzalo está a prueba de balas claro hoy he hablado con él ustedes no saben nada no tienen idea de nada ustedes hoy he hablado con él también ah bueno no me dejó hablar pero hablamos bueno eso es normal eso es normal a qué hora baila JPT Yanji dice al último al último a ver otro otro guerrero como va jugando a ver guerrero coma como va jugando no debe ir a la selección eso es cierto es un buen tema pero no hay más en youtube también uno puede hacer clases de construcción de oraciones si si porque a veces corregir corregir guerrero coma como va jugando coma no debe ir a la selección ya está a ver otro esa está buena Jaime Becerra señor hay canales donde enseñan a volar cometa o ese es el canal ya por respeto a ti yo no puedo seguir leyendo esto por favor señor Jaime Becerra por favor no eso ya se me pasó de moda ahora si no aprendes a volar si necesitas a alguien que te enseñe a volar cometa eres un imbécil a ver siguiente por favor así no 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 solo se traicionó claro que baile el ratón de Shrek con Angie Bebé ahí está a ver que baile el ratón de Shrek no se baila qué falta de respeto señor como que el ratón de Shrek ahí está ahí está bueno ahí está la música los sombritos los sombritos la cabeza la cabeza dale vuelta a la cabeza no te olvides ahí está cana americana es cana americana no sé por qué le piden goles a Waterman se nota que es un delantero tipo Piero Alba Corozo Olcuto Guadalupe no está para meter goles sino para aportar potencia y velocidad a ver ya me dieron ya me dieron tema acá a ver el señor Waterman y voy a repetir la frase parecía un futbolista amateur jugando la Copa Libertadores de América frente a Cerro Porteño voy a explicar por qué cuando tú haces un planteamiento o planificas el partido desde lo defensivo y buscas atacar de contra necesitas de manera inexorable que tu nueve arriba vaya a pelear gane faltas incomoda a los centrales que baje pelotas que te ayuda a descansar a respirar al señor Waterman le ganaban como si fuese un partido de niños contra mayores con una facilidad impresionante no ganaba una pelota arriba los centrales paraguayos se lo comieron con cuchillo teneor servilleta y postrecito con cereza encima del pastel de verdad lamentable nivel de Waterman que en un momento el partido parecía que no tenía ganas de jugar perdía pelotas fáciles no ganaba por anticipación no iba a pelear las divididas hay un dato contundente de Sofa Score que creo que se queda corto incluso porque yo he contado más situaciones como las que voy a comentar en cuanto a duelos de siete perdió seis si tu nueve no gana ni por lo menos el cincuenta por ciento todas las pelotas van a regresar no 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 usualmente el nueve es el que te ayuda por eso es que los nueve valen tanto hoy en día que aguante pelotas que aguante espaldas si pero pero las que tiene no jugaron para él tampoco mucho yo sigo pensando que la jugada contra Fluminense lo mata lo desmantela defina no puede defender así y la otra es no puedes la otra es cuando un equipo es que ayer daba la sensación de que cuando Alianza tenía la pelota era un problema más que una buena noticia porque no sabían qué hacer todo el partido saque de meta para Alianza la pone la pone Campos se abre a la izquierda Zambrano al otro lado Garcés se la tocan a Zambrano levanta la cara levanta la mano no encuentra a nadie se la toca a Guamán la perdía segundo saque de meta la tiene Campos levanta los brazos nadie quiere recibirla no hay trabajo y salida no y tuvo dos saques de meta que no llegaron a la mitad de la cancha dos saques de meta no llegaron a la mitad de la cancha se quedaron a medio camino era un horror Alianza con la pelota no hay trabajo si tú sabías que los paraguayos no van a presionar la salida se van a tirar un poquito atrás eso se trabaja eso es un autorotismo eso es conocer al rival claro pero Alianza tiene Alianza parecía el equipo de Chicho que no sabía qué hacer con la pelota en campo propio pero o sea hace varios años que Alianza con jugadores te pasan y todo siguen jugando a lo mismo claro ya desde ahí uno identificaba problemas si el 9 está mal no gana una arriba si con la pelota no sabes qué hacer y la rifa la regalas y regresa y regresa y regresa olvídate o sea el futuro de Alianza en el partido no era el mejor pero claro terminó empatando hasta el 94 93 perdón porque el rival era malo y porque también el comportamiento defensivo de Alianza no me desagradó pero con la pelota por el amor de Dios a eso iba a pasar al principio ¿cuándo fue la última vez que Alianza jugó bien la Libertadores? 2010 2010 ahora cuando vino Rodríguez y por lo que había hecho en Peñarol uno decía o bueno yo decía Alianza va a tener un poco más de fútbol pero no hay nada pero es que no está en su posición pero por eso es todo de restrepo eso coincidimos por eso es todo de restrepo es un practicante contra un buen entrenador pero lo que sí te está pidiendo disculpas con cariño señor te quiero mucho imbo gracias por ti ¿dónde es esa foto? en Arequipa puede ser puede ser en Arequipa con cariño señor te quiero mucho imbo acepta usted normal todo bien ok seguimos con más comentarios a ver comentarios a ver jpt es verdad que se puso la camiseta no me quiero meter en problemas señor torres usted se llama israel mendió la sope es algo que usted ha dicho en el programa ya ve lo que causa no 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 la utc bueno de la utc o de la u no de utc jpt con todo respeto es más celeste que tú bueno no sé qué tan celeste seas tú pero yo yo he viajado hermano he viajado de comer para ir a ver a cristal tengo mi carnet de barrista de cristal soy empadronado de cristal puedo entrar al club sin mira a mí me han metado usa calzoncillo celeste mira a mí me han metado ya no puedo entrar como periodista pero puedo entrar como hincha y eso no me lo puede qué pasó hay algo que después les puedo contar no cuenta acá para el aire hermano tendría que echar a otra persona pero qué hiciste di una información que no tenía que haber dado que me la contaron era cierta sí es más llamaron hasta manía por el fútbol el abogado ahí nomás lo dejo fue culpa de Abel un abrazo para Abel a ver qué quise ver ya siga bueno vamos con la mención gracias a Prudens pobre nomás Prudens más placer para todos sígalos en sus redes sociales como preservativos Prudens Perú y hay presentaciones como clásico que aparece en pantalla y el sabor y aroma mix y aparecen todas las frutas fresa sandía piña naranja o sea es un condón surtido sala de frutos sé prudente usa Prudens usa Prudens la marca que usa Neymar Romario quién más Jan Renato Gaucho no no usaron ellos ellos no usaron oye estoy vendiendo es que no entiendes nada pues no seas me haces acorrada cuando dejaron una pizza y dijeron otra ellos no usaron ellos no usaron por eso están como están hijos por todos lados tú tienes que usar no seas como Romario no seas como Neymar no seas como Rato Gaucho que tienen 40 hijos tienen por todos lados claro 40 hijos por todos lados tienen no seas como ellos así que usa Prudens buena salida buena salida no escuchan ustedes pues no escuchan ustedes por favor no claro es que no puedes cortar a partir de ahora tienes que cambiar de marca y utilizar Prudens hay que ser bien bruto para decir cortar porque estoy diciendo que ellos no usaron Prudens y tienes que usar Prudens ¿ya ves Oscar? ¿ya ves Oscar? usa Prudens usa Prudens hermano usa Prudens se va al baño también Oscar Paz por acá está usando Prudens en el baño no sé ahí está seguramente usa Prudens está pidiendo una talla más chica sí preservativo Prudens más placer para todos usa Prudens siendo JPPT es que hay muchos jugadores a nivel mundial y nacional irresponsables con 10 hijos ellos no usaron Prudens los que usan Prudens son los que los que van bien pues tienen ya cortan y el público juega brazos es bien responsable y así que utiliza su Prudens para cada acto para cada jugada para cada momento bueno más siguen sus redes sociales como Prudens Perú que fue hermano allá no lo que yo decía era no no está bien está bien porque es que te equivocaste esos jugadores no usaron por eso Pelé tenía 10 hijos usted parece el patrón por eso Marahona tenía 6 hijos esta caja está vacía Romario Romario tiene Romario tiene 7 hijos Romario no usaron Prudens si no usaba Prudens hubiese tenido 15 no sé claro vamos de nuevo ya tomado señor Torres haga el conteo por favor elimine la publicidad anterior del señor Medú ya música sensual por favor señor jugadorazo llega gracias a Prudens más placer para todos Banner por favor síganlo en sus redes sociales como preservativo Prudens Perú es una marca brasileña que ha llegado al Perú con nuevos sabores y por supuesto la calidad garantizada de muchos años en un mercado tan exigente y tan activo como el brasileño Prudens tienes el clásico JPT y también el combinado de frutas naranja sandilla fresa papaya te gusta la papaya o no o la fresita a ti no te gusta por favor con pepita si quieres ya sabes preservativo Prudens sabor clásico y sabor y aroma mix lo encuentras en tu farmacia favorita de donde sale esa pepita y si quieres experimentar ingresa www.preservativoprudensperu y vas a ver la cantidad de opciones que tienes para pasar una noche feliz llena de pasión acalorada con la piel de gallina sudando por momentos más de lo debido pero siempre con responsabilidad para que puedas al día siguiente dormir tranquilo y no recibir una llamada que te diga ya está gracias a preservativos Prudens ya está algo más señor productor vamos con mensajes y a ver ya una apuestita para el fin de semana gracias a Distravet a ver a ver vamos con Distravet entonces familia familia desde hace rato estamos apostando en Distravet y de verdad que es una de las mejores casas de apuesta te lo dice JPT que se fue a Cajamarca ganando rico billete con Distravet pago anticipado eso es bueno la competencia que se demora 8 horas en depositar tu billete ganas y al toque ya está tu plata en tu cuenta bancaria duplica tu primer depósito sin rollover y te devuelve hasta el 20% de tus pérdidas cada semana tiene bonos diarios puedes retirar de lunes a domingo y te pagan al toque incluso a las 11 de la noche trabajan 24-7 como dice señor Torres si se registran con el código promocional jugador50 tendrán 50 soles gratis sin depósito inicial para que hagan su primera apuesta en Distravet únete a la emoción y ganan con Distravet Distravet la casa de los ganadores ya saben presionen me gusta colaboren con jugadorazos y también suscríbanse a Distravet con el código jugador50 de los contados de los contados de los contados ya no hacemos programa ya la cosa como son me comparen ok vamos con la fija ya Vapor Club producto exclusivo y disponible en VaporClub.p 15% off o sea de descuento con el código señal15 oye te tengo más auspiciadores que tal ya vas a ver Eduardo nomás la próxima semana ay Edu Edu que pasa JPT ay Edu con esa racha que tiene nueva línea Tyson a ver dice Heavyweight y que más Iron Mike es lo que leo Iron Mike y Heavyweight bueno todo esto VaporClub.com P si pones el código señal15 tienes el 15% de descuento listo ya a ver ya chato el toque P para apostar en listra vez ya a ver vamos ya estoy buscando por acá a ver Melgar con Manucci y Melgar ya ya espera vamos a hacer una cosa voy a entrar en la página y yo voy sumando las cuotas aguanta 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 ya tú sigue 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 Melgar Manucci Melgar Boyce con la U para mí gana la U visita si no la U es fijo Alianza Grau gana Alianza Vallejo Comerciantes es complicado jugó la semana Vallejo Andrés Obrero Alianza Grau Alianza Grau gana Alianza Combinamos con Fútbol Internacional también Alianza Grau local Deportivo Garcilaso con Cristal no Cristal Cristal para mí ha jugado en la semana eso baja también ha jugado hoy día Garcilaso igual baja para mí baja para mí gana Cristal ahí está en la Serie A lo comento con la Serie A Lazio contra Esportivo Salernitana para mí gana Lazio contra Esportivo ¿qué? Salernitana Lazio Salernitana local 1.34 ya sigo sumando Napoles Frosinone local Napoles Frosinone y Calcio 1.37 ya sigo sumando Inter con Cagliari local Inter Cagliari 1.20 ya sigo sumando gol de la Padula ya 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 ¿qué más? a ver sigo buscando en la Premier League voy a buscar por acá a ver a ver a ver sumar está bien así se juega hermano Newcastle Tottenham ambos anotan a ver Inglaterra Premier League ya Newcastle Tottenham ambos marcan aguanta voy a entrar ambos anotan ambos anotan doble oportunidad total de ambos marcan yes 1.34 City contra Luton local Luton obvio Liverpool contra Crystal Palace local Liverpool Crystal Palace ¿dónde estás? Leverkusen ¿no le vas a meter? ya está mira vamos 6 partidos y la cuota es de 3.9 ya pero no tengo que ponerle Liga 1 para reforzar aguanta Leverkusen contra como que la santifija de ya más respeto Leverkusen contra Bremen local también ya dame un toque para actualizar Liga 1 dijiste Alianza no Melgar Manucci Melgar Alianza Boizu la U ahí está Alianza Alianza Grau Alianza Garcilaso Crystal 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 para 1.98 ya vamos 10 partidos hasta ahora y la cuota es 22.5 Leverkusen contra Eitran Frankfurt Leverkusen perdón Leverkusen contra Bremen a ver a ver vamos a poner Alemania aguanta háganle caso a Jan que esté en racha Leverkusen contra Bremen Leverkusen nada más Alemania ¿no? a ver cerramos con Alemania entonces Leverkusen ¿dónde está Alemania? Alemania acá está Deutschland a ver Alemania Borussia no perdón Leverkusen Bremen Leverkusen Al Bayern no no el Bayern anda anda loco déjala ¿qué más? nada más nada más solamente el Leverkusen sí nada más ya a ver 11 partidos recomendados del señor Jan Rodríguez entre Italia Perú Alemania e Inglaterra da una cuota de 27.52 mierda si le ponemos 10 soles 10 solcitos 270 sale 275 vamos a chorarnos un poquito 50 pones 50 ya si le pones 50 vas a ganar 1377 las posibilidades de ganar este billete con la la línea de apuestas que he hecho ya de partidos perdón son altísimas 1377 para el fin de semana ¿qué tal Edu? con eso cambia aceite tu carro lo lavas porque está todo asqueroso ¿no? ya no vino el programa ya mira a ver por 1300 alguien está increíble bueno gracias a Distravet no es un billetón 1377 con la línea de apuestas que ha hecho el señor ¿cuál es el código de Distravet? jugador 50 jugador 50 Distravet bueno esta fecha no debería haber problema ¿no Juan Pablo? ni sorpresas no sé el Garcilaso Cristal es lo que me preocupa ¿sí? ¿tú crees que Cristal el ambos anota Cristal siempre anota Garcilaso defiende Mala ambos anotan sí en esa altura igual ok la programación de la fecha hoy día juega Huancayo contra Sidenciano sí 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 ya salió la programación de la 14 y la 15 también Universitario con Cristal juegan el domingo 12 de mayo 6 y 30 en la tarde en el Monumental el día de la madre si el día sábado se va a jugar el U-Boys con doble hinchado el Boyz-U para el 15 de mayo ¿se podrá hacer domingo? no 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 hay forma de todas maneras pero no yo creo que la dirigencia de la U no lo va a proponer tampoco uno porque la U te viene del estadio tranquilamente y dos porque ese es un partido con todos los problemas que va a definir muchas cosas si no creo que la U a ver toda la gente que está conectada perdónenme chicos dejen me gusta colaboren hay 200 likes nada más y son casi 500 conectados regalen un likeito para que el programa aparezca como recomendado para que el algoritmo siempre recomiende el programa a todos los que traen YouTube no sean tacaños miserables Duracell por favor presiones me gusta al toque chanca no más ahí es gratis te estamos dando descuentos y todo te estamos dando promoción hasta de prudence hermano presiones me gusta por favor colabora con jugadorazos bueno entonces el partido más importante del campeonato para mí se juega el día de la madre domingo 12 de mayo 6 y 30 de la tarde bueno al menos no dan tiempo para almorzar con nuestra mamá no no seas abusivo porque hay partido hay partido antes del cristal alianza alianza juega el sábado perfecto perfecto y no Jan Rodríguez estaba no bueno listo nos vamos son las 12 y 24 perfecto gracias Juanpi gracias Oscar gracias Jan gracias Gustavo gracias a toda la gente de Conseñal somos jugadorazos nos encontramos el martes el martes ok bueno apunten esa línea de partidos que está muy buena está buena apaga bien la voy a apostar listo mañana mañana por el fútbol una chique no señor mientras no me paguen solita solito solito dice con las manos abiertas gracias chau que te ha que te ha Dante Pinto atención gracias a Dante Pinto también el teclado 990 990 907 721 para la orquesta HP de Dante Pinto HPT ay 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 con JPT de corista puede puede salir JPT y todavía no gracias con su besito ya está ya como que se puede salir no 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 Gracias por ver el video.